¡Ey! 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 ¡Amiguitos boana de la red! ¿Qué hacemos chavalitos Cougar? Bienvenidos a un nuevo vidiete del canal Y en esta ocasión un truco muy interesante chavalillos Voy a enseñaros a conseguir almas infinitas en el primer Dark Souls Coleguitas, y no solo almas, también podéis conseguir humanidades infinitas Como veis ahí arriba a la izquierda, si se aprecia más o menos bien, tengo 99 humanidades Bueno chavalillos, voy a enseñaros aquí una cosa Fijaros ahí, no sé si se aprecia muy bien, pero a la derecha podéis ver que soy nivel 710 Nivel 710 para el cual se necesitan aproximadamente unos 2000-2500 millones de almas Que es una cosa que alucina, o sea, 2500 millones de almas No te los haces jugando normal, ni un año seguido todos los días O sea, te lo digo yo que no, es dificilísimo ¿Cómo hacer este truco chavalillos? Hay varias cosas muy importantes La primera, este truco solo está disponible si no actualizas el juego O sea, si no tienes conectada la consola internet y no tienes actualizado el juego Puedes hacer el truco, si lo tienes actualizado, olvídate Lo tienes que borrar o lo que sea Otra cosa importante chavalillos, para hacer este truco necesitas llegarte a la ciudad infectada del juego Es un sitio que vas más adelante, en el cual el suelo está lleno de veneno Solamente con tocar el suelo hay veneno Y en esa zona hay una pared oculta, buscando como una especie de tronco de árbol Te metes dentro, hay una pared oculta Que te lleva al lago de ceniza En ese lago de ceniza, que es una especie de playa donde hay una hidra Os dejaré fotillos de todos los lugares, por supuesto Si llegáis al final de la playa, veréis que hay un dragón enorme Con el cual podéis hacer un pacto Y una vez hagáis ese pacto, os tendréis la cabeza esta del dragón Que en mi opinión, parece de todo menos una cabeza de un dragón Parece un aguilucho o yo que sé que coño En fin, si no esto no podéis hacer el truco Es fundamental chavalillos Bueno, una vez consigáis la cabeza del dragón Ya podéis hacer el truco Pero también os recomiendo otra cosita bastante interesante Y es que vayáis a la zona del bosque A la zona donde te sale una especie de humanoides Como si fueran en forma de árbol ¿Dónde está el escudo este? Que es el escudo emblema de hierba Un escudo que hace que te suba mucho más rápido la resistencia ¿Para qué es esto importante? Bueno, ahora lo sabréis chavalillos Con estas dos cosas Ya podéis hacer el truco perfectamente Y por supuesto sin actualizar el juego Bueno, necesitáis un alma de estas De las que veis abajo en la zona inferior izquierda de la pantalla Un alma cualquiera, la que queráis Solo una, si tenéis más de una el truco no sale Tenéis que quedaros con una unidad Si no, no lo podéis hacer Y tener equipadas solo estas dos cosas La cabeza del dragón Y el alma Bueno, pues con la cabeza del dragón Tenéis que buscar un enemigo cualquiera El que queráis Como por ejemplo esos dos que hay ahí enfrente Que esté de espaldas y no os pueda ver Ojo, es muy importante que no os pueda ver Si os ve, no podéis hacerlo Y os tenéis que poner de espaldas a él De tal manera que lo podéis fijar Como veis puedo fijar el blanco Vale, eso es importante Pues os ponéis de espaldas Y pulsáis la siguiente combinación de botones Dejando apretado X en última instancia Para que vayan subiendo las almas Porque si no, no suben El truco es X fijar, abajo X Y ya podéis ver, chavalillos Como las almas Se van multiplicando Sin ningún problema Es súper útil, chavalillos Porque en este tipo de videojuegos El tema de farmear De recorrerte mil veces un sitio Para conseguir almas Es tediosísimo Es un puñetero coñazo Y está bien Que en primer lugar Te pases la partida Sin usar el truco este Vale, no lo veo mal Pero cuando quieres rejugar el juego Y quieres seguir subiendo de nivel Yo recomiendo esto Para subir el nivel a tope Y dejarlo El juego muy completito, chavalillos Porque es que si no Es imposible subir a tope Es que es imposible prácticamente Porque Ya digo Es que 2000-2500 millones de almas No te los hace Y otra cosa deciros Para que era importante El escudo de hierba, chavalillos Bueno, ese escudo Hace que te baje muy lento La resistencia Lo que viene siendo La barrita verde Como veis ahí arriba a la izquierda Y haciendo este truco Si no tenéis ese escudo equipado La barra de resistencia O de aguante Va a ir bajando Poquito a poco, chavalillos Con lo cual Va a llegar un momento Que las almas Se van a dejar de multiplicar Y mientras tengáis Este escudo equipado No vais a tener ese problema Porque la barra verde Como veis No baja Sin embargo Si os lo quitáis Si, de hecho Vamos a hacer la prueba En un momentito Nos quitamos el escudo Para que lo veáis Pues Repetimos Nos equipamos La piedra de la cabeza del dragón Y de nuevo X fijar abajo X Y como veis Ahí arriba a la izquierda La barra de resistencia Va bajando Al no llevar ese escudo puesto Con lo cual Es una pena Porque una vez Se acabe Pues El personaje Tendrá que parar Para recargarse Y llevando el escudo Como habéis visto La barra de aguante No baja para nada Nada más que deciros Chavalillos Solamente que espero Que os haya sido útil Este truquito Que disfrutéis De este juegazo Que la verdad que lo es Y que estéis disfrutando Los que podáis Del 2 y del 3 Porque Tienen que estar Que te cagas de bien Y nada Ya sabéis Comentar Suscribiros si sois nuevos Dame un pedazo de like Como una casa Que me ayuda muchísimo De verdad que sí Y comentadme lo que queráis Las dudas que tengáis Lo que sea Y cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidriete Chavaletes Escuritas Chavaletes 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 Chavaletes